Hola, ¿qué tal? Os habla Lunaticoin y bienvenidos a mi podcast. Primera semana de marzo y como veis el clima hace estragos en mi voz. Quizá me confié un poco y salí a la calle demasiado destapado antes de tiempo. Pero bueno, hoy os traigo un pod que tuve la suerte de grabar a principios de semana con mucha mejor voz con Alex Gómez de la Cruz. Él es el cofundador de ICO Funding y bueno, aparte de explicarnos un poco cuál es su background y a qué se dedican en ICO Funding, nos pondrá mucha, mucha luz sobre uno de los temas que están llamados a acumular más hype en 2019 y los años que vendrán por detrás. Y me refiero a los Security Token Offering, STOs, STOs y bueno, en sus diversas acepciones que se encuentran en el mundo cripto. Ya veréis que él lo va a explicar todo paso a paso desde Securities a Security Tokens a Security Token Offering, que a veces nos olvidamos que son tres palabras en una. Y bueno, solo deciros que la velocidad a la que habla Alex de conceptos jurídicos, financieros, blockchain y cripto es simplemente fascinante. Sin más, os dejo con el pod. Alex, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, todo bien por aquí. ¿Qué tal por allí? Por aquí también. Ahora mismo, ¿dónde te encuentro? ¿Estás en Madrid? Madrid, Madrid. Muy bien, muy bien. Pues nada, esto va de, justo ha habido este fin de semana el clásico, pues ahora va a haber el clásico en podcast. Madrid-Barcelona, vamos a... Totalmente. Aquí lo que pasa es que no gana nadie. Muy bien, pues... No ganamos todos, depende de lo mires. Exacto, exacto. Bien visto ahí. Pues nada, Alex, primero de todo, gracias por haberte unido a mi propuesta. Y nada, antes de empezar me gustaría saber un poco más sobre ti, saber un poco cuál es tu background y en qué momento te adentraste en todo este mundo de las criptomonedas, por decirlo así. Bueno, mi background inicialmente es bastante legal y el tema de las criptomonedas comenzó prácticamente como un hobby. Yo creo que esta es casi la historia de todo el mundo, ¿no? Nadie se mete aquí full time de golpe. Básicamente yo empecé a dedicarme al mundo del derecho tributario, pero en 2011 pues descubrí el tema de las criptomonedas y lo fui llevando en paralelo. Lo que pasa es que cada vez empezó a consumir más parte de mi tiempo hasta que la parte del tiempo libre fue consumida y empezó también a comerse parte de mi vida laboral, ¿no? Y ahora pues prácticamente dedicado de lleno a esto. Hablas de 2011, 2011 entraste, o sea, como que conociste todo este movimiento, pero digamos que ya empezaste a tomar parte, ya sea vía estudiar más en profundidad todo el mundo Bitcoin y cripto o vía que invertiste ya algo en 2011 o ¿cómo fue? Bueno, el 2011 obviamente entré muy tímidamente con unos conocimientos tecnológicos nulos o casi te diría que negativos, con unos errores de concepto bastante grandes, pero yo diría que más o menos fue 2013 cuando le empecé a dedicar bastante más tiempo. De hecho, en 2013 monté un blog que a día de hoy ya no existe, que se llamaba Low on Bitcoin y fue un poco como me surge esta espinita, ¿no? Que yo no tenía mucho que aportar en la parte técnica porque venía del mundo jurídico, pero sí que en aquella época no había prácticamente ni siquiera, no te digo allá en España, sino en el mundo, ningún abogado hablando de criptodivisas. Por mi lado, como venía del mundo del fiscal, creía que había mucho que decir sobre, pues, tributación de actividades como el trading de criptodivisas, la minería, incluso las primeras casas de cambio que se empezaban a montar, pues, suscitaban bastante duda, ¿no? Especialmente en el ámbito del IVA, del IRPF, el IS y, bueno, de ahí empecé a montar un blog y esto, pues, una cosa lleva a la otra y al final acabé profundizando, pues, más de la cuenta, ¿no? Te voy a hacer una pregunta que me sale de escucharte y no quiero profundizar mucho en el tema porque voy cargado de preguntas y además no es esta la temática de las preguntas, ¿no? Pero hablas de fiscalidad y me gustaría hacerte solo una pregunta rápida, que si cero es estado muy inicial de la fiscalidad de criptos y 10 es el estado perfecto donde todo funciona y todo se entiende y todo está, digamos, legislado, ¿en qué estado? ¿Qué nota le pondrías al estado de las criptomonedas en España ahora mismo? Bueno, yo casi te diría que el estado de regulación en lo que repercute, ¿no? O tiene que ver con el tema de impuestos y criptos, casi todo está claro desde el día 1. Si bien es cierto que el derecho tributario, pues, es muy denso, es complicado y a mucha gente que ha operado con criptomonedas le ha podido, pues, resultar difícil de entender o de digerir algunas cosas por la novedad, ¿no? De las criptomonedas. Sin embargo, creo que el área de tributario es donde menos cambios normativos, te diría que casi ninguno, hay que hacer a la hora de poder meter las criptomonedas. De hecho, yo concretamente ahora mismo estoy muchísimo más dedicado al derecho financiero, mercado de valores, porque creo que es donde bastante más hay que aportar y porque creo que hay un gag muy importante entre lo que es la regulación actual y el comportamiento del mercado de criptoactivos en general, no hablo solo de criptomonedas, lógicamente. Sin embargo, en tributario, casi todo lo que ha dicho la agencia tributaria hasta hoy es básicamente aplicar el sentido común a normativas que ya existían, ¿no? Genial, genial. Pues nada, no seguiré por ahí, pero me encanta saber tu opinión sobre esto. Claro. Entonces, una pregunta que siempre hago para intentar definir la persona con la que hablo, sobre todo para aquellos que no te conozcan, es pedirte que te definas a ti mismo en un porcentual la razón de por qué sigues a día de hoy, en marzo de 2019, por qué estás en cripto. ¿Qué porcentual tienes de tecnología, de inversión, etcétera? Bueno, la parte de inversión nunca ha sido el core de por qué estoy aquí metido. De hecho, bueno, pues no soy multimillonario, pero sí que es cierto que el motivo por el que estoy aquí es porque creo que, de hecho, cuando entré en la parte fiscal había mucho que aportar desde un punto de vista jurídico. El tiempo me ha ido derivando a otras áreas de derecho que también han cobrado mucha relevancia, pero yo siempre he visto la parte legal como un complemento, ¿no? Creo que el derecho es algo que aplica sobre negocios jurídicos, pero que al final la parte importante es el negocio jurídico en sí mismo. Creo que las criptomonedas, al ser una cosa completamente nueva, siempre llevan emparejadas grandes implicaciones legales, ¿no? Entonces, yo lo que he ido ha sido, pues, acompasando un poco mi perfil jurídico con este interés por las criptomonedas en general, ¿no? Entonces, por eso, he ido pasando de distintas áreas de derecho, pero lo que ha sido un poco estable a lo largo de mi vida, cosa que parece un poco irreal, ha sido la parte de blockchain, criptodivisas, o criptoactivos en general, ¿no? Podría decir que estás 50% por la innovación, no sé si es buena palabra, pero innovación jurídica o la innovación, no la innovación, sino la nueva perspectiva que implica jurídica las criptomonedas y 50% la tecnología puramente blockchain. Casi que le daría más peso a lo primero que has dicho. De hecho, una de las grandes ventajas que yo veía como abogado, el derecho, concretamente en España, y creo que pasa en casi todo el mundo, pero en España con cierta incidencia, es que el derecho es una cosa muy jerárquica donde, pues, se va aprendiendo con los años y el que tiene más años de experiencia es el que más puede aportar. Sin embargo, cuando hablamos de derecho y tecnología, a veces, y no siempre, y de hecho siempre hace falta, pues, gente con más experiencia en ciertos temas, una persona que puede... ...trabajando en un área de derecho concreto, es que tienen repercusiones muy grandes. Lo hemos visto en derecho aplicado a redes sociales o áreas muy tecnológicas y el blockchain, pues, no va a ser menos. Y creo que en derecho bancario pasa un poco lo mismo. Es una cosa donde muchos abogados han estado trabajando sobre el mismo sector financiero toda la vida, aparece algo nuevo totalmente disruptivo y ya el mercado no solo te exige conocer la parte legal, que insisto en que es muy importante y creo que hace falta gente con mucha experiencia, no quiero quitarle valor, pero sí que hace falta gente que pueda traer un poco un soplo de aire fresco y decir, oye, vamos a tratar esto que es un problema que surge de cero con una lógica, pues, traída totalmente de cero, ¿no? En ese sentido. Genial, genial. Te voy a, para que lo sepas, te voy a poner 60% esta parte de innovación jurídica blockchain y 40% interés en tecnología blockchain, ¿eh? Así es como te voy a definir. De hecho, a mí antiguamente me decían que sí, o me presentaban como abogado tecnológico y yo he de decir que, hombre, de blockchain, pues, se ha aplicado ahora, puedo hablar con cierta propiedad, no me considero un experto ni mucho menos, pero yo no sé de otras tecnologías. Entonces, cuando me dicen abogado tecnológico, pues, me hablas de big data, de robótica o de cualquier cosa que te apetezca y no tengo absolutamente ni idea, ¿no? Y siempre hago ese matiz. Bueno, pues, genial. Entonces, ya te va perfecta la definición. Alex, lo he comentado antes en la introducción, cuando aún no estaba contigo, que eres el cofundador y CEO de ICO Funding, ¿verdad? Sí. Y, bueno, ahora te quiero preguntar un poco sobre ICO Funding porque luego voy a saltar a Security Token, Security Offering, Securities, porque quiero aprovechar que estás aquí para sacarte todo el jugo posible y que nos aclares un poco todos estos conceptos. Pero antes, explícame un poco qué es esto de ICO Funding. Bueno, ICO Funding es, no sé si llamarlo proyecto o aventura, que empezamos ya hace más de año y medio. Yo venía de trabajar, bueno, monté con Luis Pastor en su momento el equipo de blockchain de Grant Thornton y, pues, obviamente, pues, aplicamos sobre todo a grandes empresas, casos de uso con tecnología blockchain, etcétera. Sin embargo, empezaba a aparecer por aquel entonces, cuando decidimos montar ICO Funding, una ventana de oportunidad donde veíamos que en aquel momento pocas empresas empezaban a levantar grandes masas de capital emitiendo una serie de tokens, ¿no? Y al principio, hablo de la época en la que existía, pues, Project Golem, Gnosis, Aragon, probablemente un poco más tarde, pero a justo, pues, la época pre-Aragon, ¿no? Por así decirlo, donde casi que las ICOs eran algo coyuntural, no era una mecánica y veías que el CTO de la empresa era el que montaba los smart contracts, el CEO era un poco el hombre orquesta, el responsable de marketing era el que trataba de llevarlo al mercado y veíamos que había muy poca profesionalización. Sin embargo, pues, si lo sumas a un caldo de cultivo donde las criptomonedas no paraban de subir de precio, empezaba a entrar cada vez más gente en el mercado y era un mercado muy poco profesionalizado. Dado, pues, la experiencia que teníamos los que constituimos la empresa en aquel momento, Pablo Moreno, Adrián y yo, sobre todo, que fuimos los, y Carlos Kuchowski, los cofundadores de la empresa, vimos que había una ventana de oportunidad en profesionalizar el sector servicios alrededor. Empezamos siendo eminentemente tecnológicos, pero obviamente la parte legal de todo esto cada vez cobraba más relevancia a medida que los estados se iban metiendo encima, ¿no? Hemos visto unos años donde ha habido muy malas prácticas, pero en paralelo hemos visto la alerta de los estados donde cada vez empieza a haber más píldoras o pinceladas de regulación y esto empieza como a profesionalizarse. El componente de hype ha bajado considerablemente, por suerte y por desgracia, pero sobre todo por suerte. Y, bueno, pues, nosotros que nos configuramos con una empresa que ayuda a empaquetar, pues, y a racionalizar toda esta parte de servicios alrededor de hacer ICOs. Antes se llamaban ICOs, ahora, como bien veremos a lo largo de la entrevista, pues, hablamos de STOs, ¿no? Vale, sí. Luego te haré esto que acabas de decir último, te haré énfasis en esto de ICO y STO. Entonces, para quien lo entienda, ¿cuál es vuestro, digamos, modelo de negocio? O sea, vosotros os llega alguien que quiere montar una ICO, ahora quizá una STO. ¿Cómo funciona todo esto? Bueno, lo bonito que tiene es que el modelo de negocio que tenemos es bastante sencillo. De hecho, cuando le preguntas al modelo de negocio a muchas empresas, sobre todo de protocolos o desarrollo basado en blockchain, es muy difícil entender el modelo de negocio. Aquí es bastante sencillo. Cobramos una parte fijo y otra parte variable, que se calcula un poco, pues, depende también de la carga de trabajo y horas que vaya a llevar cada proyecto, que varía según proyectos. Y, pues, básicamente, pues, un fijo al principio y un variable al final del capital que se levanta. Nunca cobramos en token porque creo, y es una opinión personal, que puede generar bastantes conflictos de interés tener token de una empresa cuando no hay una contrapartida económica detrás, sobre todo si eso se hace en gran medida. Entonces, bueno, pues, es un modelo muy sencillo. Vale. Y digamos que acompañáis a esa empresa que quiere levantar financiación en todo el proceso legal, ¿no? Para ser... Y técnico también. No solo la parte legal, sino la técnica. De hecho, Smart Contracts, la plataforma para adquirir los tokens, toda la parte de onboarding, cualificación de inversores, prevención de lanqueo, pues, toda la plataforma también la montamos nosotros y acompasada con toda la parte legal, lógicamente, y con la intervención de actores que veremos a lo largo de la entrevista, ¿no? Para no dejar tantas pistas. Exacto. Genial. Hablas de Smart Contracts, ¿sobre qué plataforma trabajáis? ¿Tenéis alguna fija o...? Pues, somos agnósticos en cuanto a tecnología, pero no te voy a mentir que el 99,9% lo trabajamos en Ethereum a día de hoy y es básicamente por exigencia del mercado, ¿no? A día de hoy, pues, la mayoría de estándares, y se puede llamar estándar porque todo lo que está por hacer, se está trabajando en tecnología, exchanges, pues, es todo más sencillo y no quiero hacer apología a ninguna tecnología en concreto porque yo empecé con Bitcoin, luego estoy con Ethereum y si el mercado me demanda otra cosa, no tenemos problema abrirnos a ella. Vale, genial. Venga, muy bien. Pues, teniendo esto, conocemos, conocemos ICO Funding, entonces, venga, vamos a meternos en faena y vamos a hablar de Securities y voy a hacer una distinción, ¿eh? Porque a veces los STO se pronuncian con demasiada facilidad y nos olvidamos que son tres palabras y casi que las podríamos separar en tres, ¿no? Que es Securities, Security Tokens y Security Tokens Offering, ¿vale? Entonces, vamos con la primera que son Securities a secas. Te quería preguntar si podrías dar una pincelada de qué es un Security. Sí, un Security, que, bueno, esto es influencia del derecho anglosajón, es lo que en España toda la vida se ha llamado título valor, pero cuando hay un Security, que son cables, ¿vale? Porque tienen cables en mercados organizados, ¿no? Básicamente, el motivo por el que tokeniza uno una acción, una participación o deuda de una compañía, es que luego pueda haber cierta liquidez. Volviendo atrás a tu pregunta, para no dar tampoco demasiadas pistas, un Security son derechos negociables de contenido patrimonial, que es como se llama en la ley española, susceptible de ser negociados en un mercado organizado, por así decirlo. Por poner un ejemplo, que yo creo que con ejemplos es como mejor se entiende esta definición. Security pueden ser acciones o participaciones de una compañía o bien deuda, ¿no? Equity o deuda, por así decirlo. Luego también hay productos derivados, etcétera, pero por tener este esquema de qué es lo que estamos ahora, son este tipo de valores negociables. Vale, tú hablabas antes de que te definían como abogado, no, abogado no, como era, tecnológico, que te decían, ¿no? Abogado tecnológico, pero yo no me considero abogado tecnológico. Vale, pues yo te digo que yo no me considero nada legal, entonces yo te voy a intentar bajar a la tierra todos estos conceptos. Securities, derechos negociables, entonces derechos, podríamos decir que es, bueno, pues tu derecho a rendir sobre un valor, ¿no? O que un valor te rinda y negociables que tú luego puedes trabajar con él y moverlo o venderlo o hacer lo que quieras con él, ¿no? Sí, sí, de hecho, bueno, por tomarme una licencia poco jurídica para tratar de explicarlo y siendo poco específico para que se entienda, normalmente cuando hablamos de un security, tienes un listado de ejemplos, ¿no? Pues son acciones de una compañía que te dan una serie de dividendos o de una compañía que te da una serie de intereses. Obviamente el abanico de productos puede ser infinitamente más grande, no quiero entrar en él básicamente por darle simplicidad a la respuesta. Perfecto. Pero básicamente cuando tenemos un security, lo que tenemos es un producto de inversión del que pretendemos obtener un rédito. En el caso de que se trate de productos de equity, por así decirlo, estamos invirtiendo en la propia compañía en sí misma o el patrimonio neto, lo que se dice en contabilidad de la compañía. Cuando invertimos en deuda, lo que invertimos es en el pasivo, porque la deuda está endeudada con nosotros para darnos un interés ya sea fijo, variable o nos tendrá que amortizar el bono a un precio, a una fecha futura, etcétera, ¿no? Pero son finanzas de toda la vida, por así decirlo. Cuando hablamos de securities, son cosas de hace muchos años ya y no tienen nada que ver con blockchain. Genial. Entonces, pues venga, metémonos a blockchain. Security token, ¿qué es? Vale. Cuando hablamos de security token, si se me permite hacer un poco de historia, la palabra ICO o ICO, Initial Coin Offering, viene o pretende ser un juego de palabras de en vez de ICO, IPO, que es Initial Public Offering. Y era un poco el juego que había hecho el sector de blockchain para decir, oye, Juan Pablo, bueno, nosotros no lo guisamos y nosotros no lo comemos. Y ahí vamos a descentralizar un poco la inversión tradicional. De ahí un poco el juego de palabras, que si luego ves un poco la evolución de los nombres, empezaron a llamarlo token sales, token generation events, etcétera. Y un poco llamarlo de otra forma para temas regulatorios. Es que es cuando hablamos de security token offering, lo que estamos haciendo es mutar el nombre que se le puso inicialmente a las ICOs para decir, oye, esta emisión de tokens que estamos haciendo ahora mismo, este token lo que va a representar es un security, que es lo que acabamos de definir. Son participaciones o deuda o acciones de una compañía en concreto. Lo que pasa que, bueno, nos vamos a encontrar a muchos doctos intentando imponer nuevos nombres. Con las ICOs decían, ¿por qué lo llaman ICO si la C es de coin y es un token y no una moneda? ¿Por qué lo llamamos security token offering y se la han intentado poner digital security offering? Y hay mucha guerra de nombres. Y creo que muchas tienen su razón de ser, pero creo que lo más sencillo para que nos entendamos todos es llamar a las cosas como todo el mundo las llama. A pesar de que no sean técnicamente las más exhaustivas, por así decirlo. Vale. Hay que digamos que es esta tokenización de los securities tradicionales. Es la versión 2.0 adaptada al año 2000. Sí. Por darte una respuesta muy corta, consiste en el hecho de representar un security en una ficha digital y cuando hablamos de token en blockchain, pues emitida dentro de, en el marco o en el contexto de una blockchain. Básicamente es una representación y utilizar el token como vehículo para mover un producto financiero o un instrumento financiero. Perfecto. Y ahora me has hecho tú el pase de gol con, siguiendo la jerga futbolística con la que hemos empezado, de las ICOs y las ICOs en todos los casos o casi en todos los casos estábamos hablando de utility tokens. ¿Podrías dar una pincelada de las diferencias en cómo quedarían los security tokens contra los utility tokens? Sí. Voy a intentar dar una respuesta corta, pero no prometo nada porque este tema da para mucho. Pero, básicamente, cuando se suele hablar de ICOs, y aquí no hay un dogma de fe de que es una cosa y que es otra porque esto lo va determinando el mercado, solemos referirnos efectivamente a utility tokens. Jurídicamente, desde mi punto de vista, un utility token no es nada. Un utility es lo que no es un security. Aquello que no está regulado específicamente en un marco de derecho financiero o regulatorio. Eso no quiere decir que no le aplique ninguna regulación. Significa que no hay una regulación en un marco financiero específico. Entonces, por diferenciar ahora entre utility token y security token, normalmente digo, porque aquí hay muchos matices, el utility lo que pretende ser es un token que te otorga el derecho de acceso a un producto o un servicio o una plataforma o a una serie de descuentos. Es decir, te da por utilizar en definición el propio nombre, una utilidad sobre algo. Entonces, ¿cuál es mi opinión sobre esto? Si se me permite dar también opinión por no ser totalmente taxativo en todo. El utility, pues, en un principio surge en un contexto. El ejemplo de Ethereum es muy útil. Es un token que te permite interactuar con una plataforma para desplegar smart contracts, para mover valor dentro de la blockchain de Ethereum, para interactuar con estos smart contracts y el Ether se utiliza como peaje para operar dentro de la plataforma, más allá de que se pueda utilizar como moneda, como criptomoneda, ¿no? Entonces, esa es la utilidad que te pretendía aportar. Y en casos de modelos de negocio muy descentralizados, que exista un token tiene todo el sentido del mundo. ¿Qué es lo que ocurrió? Que como muchos proyectos empezaron a levantar el marco de blockchain, empezaron para, con la finalidad de captar capital. Esto trajo consigo también una serie de connotaciones o defectos perversos y era que se intentaba meter una utilidad con calzador con la excusa de levantar capital. En algunos casos tenía sentido y en otros muchos, podríamos decir incluso que la mayoría, pues, no lo tenía tanto. Desde el punto de vista del inversor, la utilidad estaba clara. Era captar ahorros del público a base de emitir un token que te iba a permitir en un futuro interactuar con una plataforma de servicio y, por tanto, iba a tener un valor en el mercado. Sin embargo, desde el punto de vista del inversor, los incentivos económicos en muchos casos eran muy difíciles de ver. La medida que dice, oye, yo te vendo este token para interactuar con mi plataforma que todavía no usa nadie, pero yo te garantizo con esta curva que he dibujado aquí que en un futuro, cuando yo tenga muchos usuarios, esto va a valer mucho y tú se lo vas a revender a mis usuarios y vas a ganar un profit. Entonces, el gran problema que yo veo entre el utility y el security era que con el utility, pretendiendo hacer un producto totalmente diseñado para un usuario, se lo tratamos de colocar a un inversor. Y yo creo que ahí ha estado el gran problema. El motivo de esto, pues, creo que principalmente en muchos casos era por huir de normativa financiera. Es decir, como soy una utilidad y no soy un producto financiero y no me aplican estas regulaciones tan burocráticas, pues mi emisión es más barata y más rápida, por así decirlo, ¿no? Y también por la inseguridad jurídica que había, porque los estados no se habían pronunciado sobre el hecho de tokenizar securities hasta aquel entonces. ¿Qué ocurre? Que el tiempo ha ido recolocando las cosas, ¿no? Los reguladores han ido diciendo oye, si esto pretende captar ahorros del público, vamos a intentar meterlo dentro del marco normativo de regulación de valores, etcétera, o regulación financiera en general y va a ser más entendible para los inversores y la protección para los inversores va a intentar estar garantizada por esta normativa preexistente, ¿no? Era la respuesta más larga, pero no he conseguido acortarla más. No, no, una respuesta espectacular, genial. Pues gracias por ella. A mí por esa parte me queda clara. Entonces, la diferencia básica sería que un security, lo has dicho al principio, es un utility, es todo lo que no es un security. Entonces, pues casi que como has definido un utility a la perfección, casi que podríamos decir lo opuesto de un security. Entonces, un security sí que es un medio de inversión, ¿no? Sí, de hecho, si te puedo hacer un matiz, porque para mí la clasificación de criptoactivos, siguiendo también un poco las corrientes de los reguladores y supervisores de todo el mundo, es triple, no son dos. O sea, no hay utilities y securities. También se habla de tokens de pago, ¿no? De payment tokens. De hecho, un poco el marco que ha seguido ESMA, que es el supervisor financiero europeo, la CNMV europea, para decirlo, la SEC europea, sigue una triple distinción que ya había hecho la firma, que es el supervisor financiero suizo o la SEC en otro momento. Y es que tenemos una serie de tokens que sirven como medio de pago, reserva de valor, etcétera, donde podríamos enmarcar y con muchos matices y tomándome muchas licencias a Bitcoin, por ejemplo, o incluso a los stablecoins. Tenemos otro marco donde tenemos los security tokens, que son aquellos que entrarían dentro de la regulación financiera por ser producto de inversión y es donde meteríamos a estos security tokens de los que hablamos. Y por último, teníamos aquellos que están fuera de estas dos normativas, que serían más de utilidad o de algún beneficio para el usuario, ya sea un descuento, un acceso a una plataforma, etcétera, que sería el utility token. Y la regulación cambia según donde entremos. Aquí hay matices porque también se habla de que puede haber tokens híbridos que cumplan características de los tres anteriores. A los de derecho financiero les va a aplicar sobre todo normativa tipo mercado de valores, MIFID 2, transparencia, directiva de folletos, etcétera. A los de pago les podrían aplicar normativas por la de prevención de blanqueo de capitales o, en algunos casos, directiva de servicios de pago o de dinero electrónico. Y en la última, pues normativas generales más de derecho general, consumidores usuarios, derecho civil, derecho mercantil, etcétera. Genial, genial, porque este punto de vista es el que no encuentras en Twitter, ¿eh? O sea, nadie habla de todo esto aquí. Yo creo que más o menos ya se empieza a ver, sobre todo en el prima de los reguladores, cuando empiezas a ver los pronunciamientos que han tenido casi todos los reguladores y supervisores del mundo, ya se empieza a hablar de tres tipos. Creo que el problema no está en la taxonomía o la clasificación, sino en ese análisis caso por caso de dónde marcas un token. Porque el hecho de decir que utility es un utility implica que lo está sacando la normativa financiera y a veces las líneas son más difusas. Por eso a los reguladores les cuesta mucho sentar las líneas de que sepa una cosa de la otra, porque el hecho de meterla a una normativa implica que le aplica la protección de esa normativa y la burocracia de esa normativa y el sacarla implica que deja de ser tu problema, por así decirlo, como órgano supervisor de un área de derecho concreta, ¿no? Entonces, creo que la dificultad radica en el caso por caso y no en la taxonomía general, que creo que es lo más fácil de hacer. Genial. Y entonces, según tú, ¿por qué es interesante tokenizar las securities? Bueno, te voy a intentar otra vez dar una respuesta corta. Para mí, a diferencia de anécdotas como las criptomonedas o Bitcoin en concreto, que me parecen un salto disruptivo porque rompe la forma de hacer una cosa y la plantea otra forma. De hecho, el paper de Bitcoin dice peer-to-peer, Electronic Cash System pretende replicar el cash de forma digital y no replicar el dinero digital que existe hoy, ¿no? Es otra forma totalmente distinta de hacer las cosas. Creo que con los securities pasa que, para mí, es un salto evolutivo. Es mejorar la forma o el funcionamiento de cómo funcionan los mercados financieros a día de hoy y todavía siendo una cosa experimental o un proyecto porque todavía, si comparamos el volumen que se manejan los mercados de valores a día de hoy y lo que se mueven seguir en TikTok, que es prácticamente nulo, hay mucho camino al andar y muchos problemas por resolver por delante, ¿no? ¿Cuáles son las grandes ventajas que yo veo? En ciertos casos de uso, como el que me imagino que me preguntarán más adelante, Real Estate, que es poder trocear, ¿no? Fractional Ownership, que no consigo traducirlo literalmente, pero fraccionar o trocear propiedades que son inherentemente ilíquidas que ya se ha intentado hacer otras vías. Ya tenemos bastantes plataformas de crowdfunding inmobiliario que, sin utilizar tokens, ya pretendían un poco trocear esta inversión y que inversiones más pequeños, sin tener que apalancarse, puedan meter inversión sobre activos inmobiliarios de forma conjunta. Creo que facilita ese tipo de tokenizaciones. Ni que decir tiene que hay muchos matices jurídicos que resolver previos y que la problemática varía según en qué jurisdicción te encuentras. Es importante la liquidez de un activo. Digo que la fomenta porque la transmisibilidad técnica de un token es bastante más sencilla que la de cualquier activo financiero tradicional. De hecho, si te metes en normativa financiera y sobre todo de facto, ¿no? De mover un valor que cotiza en España y cotizarlo en un mercado americano, la cantidad de intermediarios que hay es muy grande. Y muchas veces es por exigencias legales, pero otras veces también es por exigencias técnicas, ¿no? De, oye, pues la forma de llevar los registros, las anotaciones en cuenta, muchas veces no están homogenizadas, etcétera. Y yo creo que viene una corriente donde la blockchain va a permitir, en el marco de los criptoactivos, facilitar y homogeneizar la forma en la que se mueve valor de un punto a otro y eso no va a dejar ni mucho menos fuera a los productos financieros, sino que es donde más sentido creo que tienen. Entonces, yo creo que la liquidez. Y partiría la liquidez en dos. La liquidez bilateral, es decir, facilitar el movimiento de un título desde un bolsillo a otro directamente, ¿no? Oye, yo tengo participaciones en una compañía cualquiera, ¿no? Globo, por ejemplo, suponiendo que estuviera tokenizada en tal, podría vendértela a ti directamente y no tener que esperar a una siguiente ronda de inversión para liquidar mi posición en la empresa y sacar un profit. Y por otro lado, facilitar la creación de mercados multilaterales. Ya hemos visto con sus más y sus menos y sus problemáticas la facilidad que hay para levantar un exchange de criptodivisas. También hemos tenido problemas, de hecho, podríamos hablar de MTGOX, de, bueno, de algún CEO que se ha muerto con, o presuntamente se ha muerto con mucho dinero en un wallet que nadie puede acceder a él. Hay muchos aristas que resolver y no quiero ser excesivamente optimista, pero sí que es relativamente fácil montar una plataforma de trading multilateral de activos y que encima este activo se comporte de forma homogénea. Es decir, que si lo quiero sacar de este mercado y llevármelo a otro, sea fácil, ¿no? Yo creo que hay un potencial enorme ahí y mucho por explorar. Y la tercera pata, hemos hablado de fraccionabilidad, no sé si existe la palabra, de los activos. Hemos hablado de liquidez. Y por último, creo que al ser tokens y estar en blockchain son programables. El hecho de que un activo sea programable te va a permitir también automatizar muchos procesos y el más sencillo de explicar sería el reparto de intereses o dividiendos, ¿no? Pues la cadena de intermediación para poder repartir este tipo de profits es relativamente sencilla, si la programas en blockchain. Esto es un punto que me motiva mucho, ya no solo de los securities, sino incluso de los utilities, es esta programabilidad. Y en el caso de los securities, me motiva la idea de pensar de cobrar los intereses de tu security al segundo, si quisieras, ¿no? Bueno, a lo que tardan en validarse los bloques, pero sí, más casi. Exacto. Aquí ya sí que entra la plataforma donde estén los smart contracts como factor importante a tener en cuenta. Genial. Vale. Securities y securities tokens aclarados. Entonces, nos queda el tercer paso que creo que es el gran hype que todo el mundo está esperando, ¿no? Es como que, vale, se han acabado las ICOs, se ha acabado el bull run, vendimos de bear market y estamos cansados y ahora necesitamos algo nuevo. Y este algo nuevo casi que se está a gritos pidiendo que sean las ICOs, aunque Lightning Network está pasando un poco por delante y está apartando a las ICOs del punto de mira. Entonces, ICOs, aparece la palabra offering, que es un security token offering. ¿Qué es? Aunque un poco ha quedado. Es la propia oferta o la propia emisión de estos tokens y ya es donde replicamos el tema de ofertas de valores, que pueden ser ofertas públicas o ofertas un poco más privadas, que si quieres, me imagino que también querrás preguntarme un poco sobre eso en adelante. Pero, básicamente, pues, por resumirlo, por dar una frase muy corta, consiste en el acto de ofertar estos tokens, productos o títulos valor negociables al público. Vale. Porque aquí entiendo que es donde está la parte regulatoria realmente, bueno, una de ellas, ¿no? La fuerte e importante, que es donde entra, pues, la CNMV, como la SEC que está atacando a todos estos utility tokens, que parece que no era tanto utility, porque ellos lo que van es a defender a los usuarios y a proteger sus intereses, ¿no? ¿Sería así? Sí, más o menos. Es decir, lo que pretende la normativa de mercado de valores, entre otras muchas cosas, y por ende el supervisor financiero que es la CNMV, es no proteger al usuario, sino proteger al inversor. Porque cuando hablamos de la intervención de la CNMV es porque se trata de productos de inversión. Entonces, de hecho, una de las cosas que recalca ESMA en un paper que sacó, si no recuerdo mal, el 9 de enero de 2019, era precisamente ese, que muchas emisiones o existencia de tokens escapaban de normativas financieras y, sin embargo, traía riesgos para el usuario, precisamente porque el usuario era un usuario y no un inversor. Cuando hablamos de la intervención de la CNMV es porque el producto que se está emitiendo, que se está tokenizando, entra dentro del marco de actividad, que es cuando hablamos de securities, ¿no? Entonces, sí, un poco la finalidad que hay es la de la protección del inversor y, por eso, hay una carga burocrática bastante grande. Antes he mencionado de pasada que las ofertas pueden ser más o menos públicas, ¿no? La recomendación que están haciendo casi todos los supervisores y reguladores y abogados del mundo, no solo de España, en el marco de los STOs, es empezar haciendo colocaciones privadas. No existe jurídicamente la palabra colocación privada, pero casi todas las normativas de mercado de valores suelen tener alguna excepción que rebaja enormemente los requisitos burocráticos de una emisión de valores, siempre y cuando, pues, se limite la venta al inversor minorista o este inversor desprotegido. Y la finalidad es bastante obvia. Si la normativa lo que pretende es proteger al inversor, la normativa también entiende que el inversor más desprotegido es el que menos información tiene acerca de los riesgos donde está invirtiendo. Por tanto, lo que pretende es sacar al minorista. Podríamos debatir ahora si estos requisitos son adecuados, si no, si la forma de considerarlos es adecuada o no. Pero, en definitiva, lo que se pretende objetivamente es que el inversor minorista y menos aventajado a nivel de entendimiento de riesgos, pues, no pueda perder su dinero. Ya hemos visto, conocemos casos en España, que no vamos a nombrar, donde mucha gente perdió ahorros, pensiones y tal, a la hora de invertir en ciertos productos que podían o no ser valores financieros y que, bueno, alertaron a CNMV con independencia de que en algunos casos tenía que regularlos y otras veces no. Interesante esto, cómo has empezado a responderme esta pregunta, como que no son usuarios sino que son inversores, porque un poco vuelve a hacer énfasis en lo que hablábamos antes de la mentalidad ICO o la mentalidad de gente que no está dentro de este sector financiero, como sería mi caso, porque para mí el concepto casi que era el mismo, ¿no? Y es verdad que es importante hacer esta diferenciación. El usuario, el que utiliza y, por lo tanto, trabaja con utility token, y el inversor, el que espera ese rédito, ¿no? Y está bien que reforcemos esa idea para que la gente entienda también, cuando aún en día, hoy, siguen habiendo ICOs, pues que sigan recordando o que recuerden que, pues, la finalidad de ese token, ¿no? Has comentado un par de veces y sí que te quería preguntar sobre esto de los ofrecimientos públicos y privados. Entonces, bueno, pues es esto, ¿no? Una STO puede ser tanto pública como privada. ¿Y qué significa esto de que sea privada? Bueno, el hecho de lo que se llama colocación privada, por si alguien lo quiere revisar o darle una lectura, el artículo 35.3 de la Ley de Mercado de Valores establece que no existe la obligación de que te apruebe el folleto de emisión, que es donde se resume, bueno, se resume, suele ser bastante gordo, yo no lo llamaría resumen, donde se redacta o se explica toda la oferta. Para los inversores, pues no hay obligación de que te lo apruebe directamente la CNMV en el caso de que se considere que la colocación es privada. ¿Cuándo una colocación es privada? Cuando se dirige a inversores cualificados, que inversores cualificados son aquellos que, bueno, entidades que directamente están tasadas como tal, entidades de crédito, etcétera, y también personas físicas que soliciten ser tratados como inversores cualificados y tendrán que cumplir una serie de requisitos, que te lo voy a enumerar de memoria, pero que haya movido volúmenes significativos o con cierta frecuencia en el mercado de valores, que tenga una cartera por encima de X cantidad, que no la recuerdo de memoria, que hayan trabajado más de un año en el sector financiero y, pues, en el plazo de un año cumpla esos requisitos a aquel que vaya a entrar a participar en este tipo de emisiones. Entonces, si se dirige a inversores cualificados como estos que acabamos de explicar, pues, se podrán participar sin problema bajo una colocación privada. También cuando la oferta sea de tickets de más de 100.000 euros y, en el caso de vender a inversores minoristas, estos no cualificados, no se podrá vender a más de 150 inversores no cualificados por cada Estado miembro de la Unión Europea y sin poder también exceder el volumen de 5 millones de euros en todo el territorio de la Unión Europea. Y todo esto en el marco de 12 meses, de un año. Entonces, siempre y cuando se cumplan estos requisitos y que no se excedan el número de minoristas que acabamos de explicar, que es, repito, 150 por cada Estado miembro de la Unión Europea. 150 españoles, 150 alemanes, 150 italianos, etc. Y con este máximo de 5 millones. Si queda algo de tiempo, me gustaría explicar el por qué esto es así. Y es porque todas las normativas que están armonizadas a nivel europeo básicamente lo que hacen es transponer directivas europeas. La directiva europea permite a que cada Estado miembro no fije estos límites de... Vale. Entonces, básicamente la diferencia es el folleto o no folleto, ¿vale? Perdón, he olvidado una parte bastante importante y es que también está la exigencia de que intervenga una entidad de servicios de inversión, ¿vale? Es una ESI, que es básicamente una asociada de valores, una agencia de valores, que va a tener que supervisar toda la oferta de cara a los inversores, que es transparente, que es proporcional, que los riesgos se explican bien, etc. Sin embargo, la CNMV, y perdona que esto se me olvidó meterlo antes y era bastante importante, no exige, por en la general, que esta asociada de valores tenga que ser de colocadora, es decir, la que coloca los valores a los inversores, o de custodia de los valores. Esto facilita bastante las cosas, pues lo puede hacer el emisor directamente, siempre y cuando, pues, entre dentro de este rango de criterios, ¿no? Entonces, tendrá que intervenir, pero solo para supervisar toda esta oferta de emisión. Tanto si es pública como privada. En el caso de la oferta pública, de hecho, la burocracia es mucho más grande. Aparte de que tiene que intervenir en la sociedad de valores, pues, el folleto tiene que cumplir una serie de requisitos y hay un montón de directivas de transparencia y muchas más implicaciones que tendríamos que hablar ahora si las queremos explicar todas, ¿no? Pero, de hecho, si tú ves el volumen o el tamaño de una oferta pública de vento, una IPO, son volúmenes muy grandes que escapan a la media general de las ICOs. Precisamente por eso, casi todas las STOs están yendo por aquí. Si vamos al papel que hemos mencionado antes de ESMA, de febrero de este año, dice que muchísimas ICOs reguladas o STOs podrían estar encuadradas por aquí y no por ofertas generales, ofertas públicas de venta. Vale. Te vuelvo a hacer un momento de bajar a la tierra conceptos porque, claro, todo, o sea, esto estamos tokenizando un mercado que, como hablábamos antes cuando hablábamos de las securities, es el valor que hemos entendido toda la vida, las acciones de toda la vida, pero ahora, vía tokenización, va a entrar mucha gente que venía de Bitcoin, Ethereum, que va a ver la posibilidad por la liquidez del mercado de entrar en este tipo de activos. Y yo te quería hacer una pregunta que sé que es muy tonta y le van a petar las cabezas a muchos legisladores blockchain, vamos a decirlo así. ¿El folleto vendría a ser el white paper de los STO? Bueno, yo no lo llamaría así. Creo que siempre, en la mayoría de las ICOs que pretendían venderse como productos de inversión, ha faltado el folleto. Para mí el white paper es lo que en una emisión es el documento comercial. O sea, un folleto de emisión en la vida lleva dibujitos y mucho menos una gráfica de cuánto te vas a forrar cuando inviertas. Precisamente va más de advertencia de riesgo que de, perdón por la expresión, sacarte la chorra, como decimos aquí en España. Básicamente lo que quiero decir es que había una gran falta de información a la hora de plantear a gente invertir en un proyecto y el folleto es algo que creo que faltaba. Hacer una equivalencia entre los dos me parece comparar un poco un Shasta Panda con un Ferrari. Vale. Bueno, yo lo decía por la parte siempre de los tokenomics que había en los white papers donde venía un poco de la distribución. Sí, yo entiendo tu pregunta y de hecho precisamente lo que se pretendía hacer ver con un white paper era que esto se trataba de una especie de folleto, pero la palabra white paper existe de antes de blockchain y de hecho solían ser documentos científicos en los que se explicaba el funcionamiento de una plataforma, de un desarrollo tecnológico, de un teorema matemático y se solía hacer el látex. O sea que lo que pasa que como los primeros ICOs que se hacían eran proyectos eminentemente tecnológicos, hacían su white paper donde además explicaban el funcionamiento del token. Esto montó una cadena de sucesos donde no copia y pega, pero sí por réplica, todo el mundo empezó a llamarlo white paper y este era el momento de oferta. En temas de valores a eso nunca se le ha llamado white paper, sino que se le ha llamado en inglés prospectus o en castellano folleto. Vale, perfecto. Entonces, dentro de las ofertas de tokens de valor, en castellano tiene como menos punche. Bueno, si te puedo hacer un inciso, hay traducciones literales que me parecen horribles, a mí me rechina el cerebro cuando lo llaman token de seguridad, porque traducen literalmente security token y ves traducido, sobre todo ICOs o STOs, perdón, que están tratando de vender en países hispanohablantes y han traducido, no sé si con Google Translate o con un traductor muy malo, que te quieren vender un token de seguridad y para mí un token de seguridad es lo que se utiliza en banca o para acceder al banco, ¿no? Básicamente, usted me ha dicho seguridad. El token de seguridad no es nada a nivel de valores. Bueno, sí, no. De cualquier manera, el marketing se lo llevan los ingleses. Y entonces, dentro de los STOs, yo creo que hay dos puntos de vista, que es desde el emisor, o sea, el que pueda ver como una oportunidad para financiarse, ¿vale? El que emita es los STOs y esos securities, perdón. Y desde el punto de vista del inversor, ¿no? Que aquí sí que quizás estarían, pues, todos los que están, bueno, gente del mundo financiero tradicional y toda esta gente que hablábamos que ha entrado al mundo de la tokenización y que ahora ve esta oportunidad de tener un producto tradicional que hasta ahora nunca había tenido, pues, que en estos mercados líquidos que ya conoce, ve la posibilidad de poder entrar. Entonces, yo te, ahora quiero separar en dos columnas de preguntas, en dos bloques de preguntas, de emisor y inversor, ¿vale? Y sobre el emisor, te quería preguntar, porque, a ver, lo hemos ido comentando, de que las ICOs era como la puerta de entrada a la financiación de muchas empresas que en muchos casos ni existían y yo lo veo a veces como que era el Kickstarter de las empresas, pero el Kickstarter ya es aburrido, hace cinco años que ha salido y ya, pues, no levanta dinero, pues, ahora vamos a hacer una ICO, que es como lo nuevo y tiene el hype y la gente, pues, se tira de cabeza aunque le estés vendiendo una ICO de una pared. En las ICOs, ¿las ICOs van a servir para financiar empresas de nueva creación? O sea, incluso que, como quien dice, se hayan hecho la SL el día anterior o no? ¿O las ICOs estamos hablando de que van a ser un producto para empresas más consolidadas o establecidas? Bueno, yo creo que aquí hay que aplicar muchísima lógica y muchísimo sentido común y, como bien decías, es olvidarse de esas épocas, por llamarlas doradas, pero que también tienen sus componentes negativos de hype. Creo que aquí hay que aplicar la lógica del sentido común. Valorar una compañía en primone y de, en 14 millones y tener solo, pues, una página web que está hecha con una plantilla de WordPress y un trozo de papel, esa época ha desaparecido, ¿no? Yo creo que, de cara a acceder a un inversor, lo que tienes que ofrecerle es un producto que económicamente le interese. Creo que en la época donde me da igual lo bien o mal que vaya a tu proyecto, si creo que solo el ruido va a hacer que el token suba para yo sacar un profit y luego me das igual, creo que ahí no hay modelo de negocio y, aunque antes lo había, no es para gustar o no, pero hay muchas empresas y, sobre todo, particulares y tal, han ganado dinero a base de ganarle a una burbuja en un token, dando igual el proyecto que había detrás y acabamos de ver todas las consecuencias. Yo creo que ahora, cuando uno configura un STO, antes he dicho que Bitcoin era disrupción y que para mí un STO es evolución, pues, siguiendo un poco también esa línea argumental, creo que ahora, al ser una evolución, creo que también hay que ir replicando lo que el inversor tradicional ha querido. De hecho, creo que una de las grandes ventajas de un STO es que te puedes dirigir a un inversor tradicional porque el producto que le estás vendiendo, con independencia de que esté vehiculizado a través de un token, es un producto que ya está con el dinero de invertir. Es decir, una nota convertible, un préstamo participativo, una acción con voto, una acción sin voto, lo que sea. Entonces, si el inversor, los números y la valoración que le estás planteando no le parece rentable, no creo que vaya a invertir. Entonces, yo creo que vamos a ver en ese tipo de empresas que han mencionado valoraciones más bajas, pero por contrapartida sí que vamos a ver cómo empresas que antes no tenían pensado ni siquiera rozar blockchain de ninguna forma y que tengan, pues, cierto tipo de profit o cierto cash flow o que ya estén operando, quieran entrar a este mercado. Entonces, yo no creo que esto excluya del todo a empresas que están en una etapa muy temprana, pero sí que creo que les va a bajar mucho las valoraciones a unas cifras de sentido común, ¿no? Lo que pasa es que hay un problema y que creo que es coyuntural y temporal y es que el coste de lanzar un STO a día de hoy tampoco es que sea gigantesco, pero para una ronda muy pequeña y no te quiero decir costes cerrados porque varían mucho en función de proveedores y en muchos ámbitos, ¿no? Pero, pues, gastarte varios miles de euros en levantar una ronda de capital de 200.000 euros que las podría cerrar básicamente con dos notas convertibles, con dos inversores, pues, no tiene sentido tirar por esta vía. Pero creo que, sin embargo, que muchos de los componentes, incluso servicios que nosotros los damos, que a día de hoy creo que tienen gran valor, dentro de un año van a estar comoditizados, que se van a abaratar muchísimo y que igual sí que se abre la puerta a tokenizar pues empresas mucho más pequeñas, ¿no? Entonces, ¿de qué cantidades estamos hablando? Tanto te lo digo de las dos maneras, por un lado, ¿qué coste tiene lanzar una STO y qué objetivo de recaudación mínima estamos hablando ahora para que tenga sentido? Te lo voy a decir, pero tómalo como con papel de fumar o con alfileres. Yo creo que por debajo de un millón buscaría, del levantamiento de capital, buscaría acciones alternativas porque creo que una ronda, si tu empresa lo merece, por así decirlo, o es atractiva desde un punto de vista de inversionista, puede levantar ese capital de forma más eficiente. Sin embargo, porque le parece con el tema del STO, teniendo ya un inversor principal, Un lead investor, pues puede tener más sentido. A nivel de coste de lanzar un STO, es que no te quiero decir nada cerrado porque varía mucho según lo verde que está la compañía cuando empieza, la facilidad que va a tener para captar capital, porque, por ejemplo, una agencia de valores, una sociedad de valores, pues te cobrará distinto si solo quieres supervisarte la oferta o si te quiere presentar inversores, porque presentar inversor no es mandar un email, es revisar el proyecto, empaquetarlo y poner un poco tu sello de calidad de que esto que está presentando de inversores no es una pérdida de tiempo. Tampoco le estás obligando ni metiéndose lo que puede ganar a tu inversor, pero ya el hecho de que lo conviertas en un warm introduction, una cosa más cercana, le estás garantizando que va a perder su tiempo en mirarlo, ¿no? Yo creo que depende un poco del tiempo que vayan a dedicar los proveedores que tienes alrededor, pero ya te digo, no me quiero mojar con cifras, pero por menos de 20.000, 30.000 euros sin contar los FIF variables, difícilmente vas a poder a día de hoy lanzar un SEO. Sin embargo, encantado de, y así me comprometo contigo, de tener otro podcast dentro de un año y me vuelves a hacer esta pregunta y casi seguro te diré que es más barato. Vale. Digamos que estamos como en esas fases iniciales de toda tecnología en la que, ¿no? Como volar en avión en los años 20, pues no valía lo que un billete a día de hoy de Ryanair, ¿no? Sí, pero también te diré en contrapartida y parece extraño porque el componente regulatorio de supervisión, de escrutinio que tiene un SEO es bastante más grande que el de un utility token y el servicio de los inversores al no estar en burbuja se ha abaratado mucho. Casi me aventuraría a decirte que creo que a día de hoy lanzar un SEO es más barato que lanzar una ICO hace seis meses que parece contradictorio desde un punto de vista lógico. Pues sí, pues eso mismo de la menor regulación y que era como una fiesta. Parece que el despacho para lanzar una ICO debía ser un... No hablo de ICO funding sino hablo de en otros casos te parecía o te podías imaginar que fuera una fiesta y que no se tuviera mucho en cuenta. Sí, sobre todo porque había muchos advisors que es una figura que yo creo que se ha prostituido bastante de pongo mi cara porque soy ciertamente conocido dentro del sector de blockchain que todavía eso podría tener cierta lógica pero dice bueno, por lo menos se ha revisado el proyecto y le gusta y pasamos a un punto de no, yo ya he sido advisor de 43 ICOs y soy el número 4 de ICObench. O sea, ya ni siquiera vengo de la ICO y tengo mi renombre y no le dedico mucho tiempo al proyecto pero me ha gustado que ya por lo menos te daba un mínimo pequeño sello de calidad. Si lo que hemos pasado es decir no, yo me dedico profesionalmente a poner mi cara en proyectos. Entonces, yo creo que se prostituyó esa figura y era gente que cobraba y bueno, pasamos de que tú damos unos cuantos tokens y luego ya ellos los venden y ganan dinero a decir no, como yo ya he sido advisor de 43 proyectos a mí me pagas por adelantado. Entonces, bueno o te vas a un país extranjero que desconoces porque te han dicho que allí la regulación es más asequible y te molestan menos por hacer las cosas y solo por sustituir la sociedad te van a cobrar 40.000 euros, dólares, francos o lo que te apetezca. Y luego además por abrir la cuenta corriente te cobraban 5.500 euros cuando abrías una cuenta corriente pues en principio es gratis o casi gratis y encima te regalas una tarjeta de crédito. Y era así, ibas encontrando una serie de proveedores otro, otro en un país que desconocías pensando que era lo normal y al final el coste final de lanzar una ICO con cierto desconocimiento era muy alto. Yo creo que a día de hoy por lo menos hasta ahora está un poquito más racionalizado y ya empezamos a ver cómo ICO Advisor se han convertido en SEO Advisor sin tener ningún tipo de conocimiento sobre mercados de valores y este tipo de emisiones, etc. Bueno, sirva este comentario tuyo para que la gente ponga la alarma y que no se deje pues, es que ahora no me sale en castellano, pero bueno, para que no, sí, exacto, sí, influenciar o que no se sienta como, ah, wow, este es el famoso engatusar, yo creo, no era la palabra. Engatusar, sí, sería una buena palabra por este tipo de personas que ya los tenemos todos muy en mente, pero bueno, hay mucha gente que va a entrar, que aún no está dentro, que para eso está pues la CNMV y para proteger a esos inversores y bueno, que su dinero no caiga en mano rota. Entonces, te quería preguntar ya una última pregunta desde el punto de vista del inversor porque antes tú has comentado un tema que es el que, de los que más me puede interesar, digamos, no sé por qué, pero me interesa esta parte del fraccionamiento casi infinito que podrías hacer de real estate, de activos inmobiliarios. Entonces, con esto que dices, desde el punto de vista del emisor, desde el punto de vista del inversor, casi que se plantea muy difícil que un, que no sé, que un grupo de gente, no hace falta un grupo de gente, sino, pero que alguien decida, hostia, estaría bien juntarse tres o cuatro, montar una STO para comprar un solar y, ¿no? Porque estamos hablando que este tamaño es demasiado pequeño, ¿no? Bueno, sobre el tema de real estate tengo bastantes cosas que decir y yo no soy un experto en propiedad horizontal ni mucho menos, pero creo que tiene mucho sentido, pero creo que hay muchas barreras regulatorias que además la mayoría de ellas no son de mercado de valores, sino de leyes de propiedad horizontal y temas que regulan suelo, inmuebles, etcétera. Y es que la figura notarial a la transmisión de inmuebles pues siempre ha sido bastante solemne en países de derecho continental como el nuestro y creo que si no se estructura también las operaciones puede superar una barrera a la hora de hacer las cosas. De hecho, si vemos, no quiero dar nombres tampoco, pero si vemos lo que han sufrido muchas plataformas de crowdfunding inmobiliarios eran precisamente por, oye, ¿cómo estructuro esto? si meto un inmueble dentro de una sociedad y lo que hago es vender participaciones de la sociedad pero luego bajo qué condiciones si se liquida la sociedad qué ocurre. Bueno, en lugar de hacer eso lo que voy a hacer es meter el inmueble en una sociedad pero lo que voy a distribuir es deuda sobre la compañía que tiene el inmueble y va a ser un interés variable sobre los alquileres y todo eso tiene una concatenación de implicaciones jurídicas que hay que tratar una por una y luego pues también toda la parte de derecho financiero. Creo que tiene todo el sentido del mundo pero hay un gran problema y es que toda la regulación sobre el suelo y sobre los inmuebles es bastante nacional o bastante local y que es muy difícil homogeneizarla a nivel internacional básicamente porque el funcionamiento que tiene un país anglosajón a la hora de manejar el suelo los notarios el tracto sucesivo del inmueble es muy distinto al de aquí. Entonces yo creo que la evolución de eso se puede ver mitigada también por la disonancia que hay entre distintas jurisdicciones. Vale, me queda claro que es complicado de narices y que... Me parece importante creo que hay muchos proyectos que están rompiendo ya barreras ahí y creo que tiene un potencial enorme pero creo que no es un mercado sencillo ni mucho menos. Es muy fácil decir cojo un inmueble lo troceo lo tokenizo y te doy un token que representa un metro de inmueble. Eso estéticamente es muy bonito de explicar y es muy bonito de entender pero que todo el armamento jurídico que hay que hacer para que eso surja es bastante grande. O sea, hay una maraña regulatoria donde se podría dedicar otro podcast. Acabas de crear el meter coin es la moneda que equivale a un metro cuadrado de una propiedad. No, ya me imagino que esta parte legal por eso te preguntaba porque aparte de o sea, tú me has puesto luz en el aspecto de que es muy complicado de gestionar pero luego aparte desde el emisor lo que me queda claro es que para ser un emisor de STO ahora mismo la escala es muy grande. no un cualquiera puede plantearse igual que un cualquiera se podía plantear una ICO juntarse con cuatro expertos y conseguir esa financiación en la época del bombazo estamos hablando en un STO esto lo que entiendo de lo que me dices es que no es para nada sencillo. O sea, no quiero ser muy dogmático en la respuesta porque creo que hay muchos matices que varían igual ciertos costes se pueden abaratar igual si el proyecto es muy atractivo y no vas a tener tantos costes en marketing porque se puede levantar relativamente sencilla y el hecho de la necesidad de liquidez en el token puede ser bastante positivo para el proyecto pues igual sí que se podría hacer con menos. Lo que quiero transmitir es que a día de hoy dado la complejidad que hay y la carga de horas que hay que echar porque por ejemplo no es preceptivo a día de hoy que vayas a CNMV a que te diga que lo estás haciendo bien para poder lanzar el STO sin embargo es infinitamente o muy altamente aconsejable hacerlo porque no es solo decir oye cumplo los requisitos del artículo 35 sino que hay muchas aristas o pequeños matices decir oye el token está bien estructurado tengo riesgo de blanqueo de capitales por la forma en la que he configurado mi token hay muchos matices que conviene sentarte allí y hacer lo que ocurre que la gente que te va a ayudar a montarla va a perder horas en ir contigo en acompañarte en hacer todo eso creo que poco a poco se va a ir desglosando lo que se puede hacer lo que no habrá cosas que siempre requieran un poco de mano humana por así decirlo pero creo que se comoditizarán pues muchas cosas relativas al know-how de hecho nosotros pues somos bastante abiertos en transmitir todo lo que sabemos hasta ahora y en la medida que el tiempo nos lo permite lo vamos transmitiendo porque creo que el valor de todo este tema está en que no ser nosotros lo único haciéndolo sino que haya muchos más y que y que se convierta en una práctica ¿por qué? porque eso va a conseguir también que el know-how se distribuya y se comoditice y nos centremos en hacer que otras cosas avancen y no que la barrera de entrada lo que te diferencia sea que tú eres capaz de resolver jurídicamente una cosa y el resto no porque significa entonces que estás en un sector complicado a día de hoy Daniel Daniel vale pues bueno estamos súper fuera de tiempo pero eso es porque porque el tema es interesante entonces pero bueno entramos en el último bloque que es el del inversor que creo que es donde todos nos podemos sentir más identificados cuando digo todos pues todos los que venimos del mundo bitcoin ethereum y la tokenización de criptomonedas ¿no? como la como conocemos entonces a ver a mí desde el punto de vista del inversor me motivan los STO por tres motivos y aquí hablo de la inmediatez ¿vale? que aquí voy a mencionar el movimiento millennial pues que que los millennials y una de las sus características es todo inmediato y ya pues la posibilidad de que una STO caiga dentro de esa categoría por la facilidad de tanto de entrar como de salir la posibilidad de participar porque las ICOs si más no ahora me agarro a los utility token tendrán muchos defectos ¿no? y habrán en muchos casos estado tan confundidos tanto los inversores como los emisores de lo que estaban haciendo que la gente entendía que no eran usuarios sino inversores pero aún siendo usuarios mucha gente ha tenido la posibilidad de participar en proyectos que en el caso de ser una IPO pues sería imposible porque lo que decías tú antes ¿no? inversores acreditados y que no les hubiera sido accesible al al inversor de retail ¿no? al particular pues hay este segundo punto que es la posibilidad de participar y luego el tercer punto que es interesante que también está relacionado con el de la inmediatez es el de la liquidez ¿no? la posibilidad de pues ya no me interesa hay mercados desde mi móvil desde mi smartphone donde yo puedo liquidar mi posición y vender esas esos security tokens que tenía de X y liquidarlos hacerlos dinero ¿no? entonces dicho estos tres conceptos que son los que me parecen interesantes ¿vale? te preguntaré también tú qué opinas de esto pero con lo que me vas diciendo y con digamos todas estas lo que se podría intuir como trabas burocráticas y has mencionado los inversores acreditados con las STOs ¿se va a acabar que el pequeño pececito pueda invertir o no? o para nada van a estar tanto peces gordos como como el el inversor pequeño la pregunta es muy buena no creo que se vaya a acabar pero sí que se va a limitar enormemente básicamente por el tema de sobre todo si son colocaciones privadas pues ya habíamos comentado todo este tema ¿no? otro matiz que quería hacer sobre tu tercer punto que era sobre la liquidez creo que o sea creo que has enumerado muy bien las grandes ventajas que tiene esto y las que deberías de percibir como inversor pero por ser por poner un poco también en el lado del diablo y bueno y en contra mía que me dedico a esto creo que el mercado se encuentra en una etapa de madurez muy 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 temprana y a día de hoy la liquidez que hay para los STOs es prácticamente nula ¿a qué se debe esto? no se debe a que la tecnología no funcione creo que no se debe a que las STOs no tengan sentido sino que se debe a que al igual que las emisiones entran en una serie de trabas burocráticas ni te imaginan la burocracia que hay para la creación de mercados regulados o mercados que tienen que estar autorizados por la ley de mercado de valores a la hora y por CNMV etcétera para poder o supervisores equivalentes en otras jurisdicciones a la hora de crear un mercado de este tipo ¿no? un mercado multilateral de negociación incluso un OTC de securities o un mercado completamente regulado tipo BME pero con criptos ¿no? la carga burocrática de licencias de requisitos para la empresa y sobre todo de problemas no resueltos de normativas que no encajan exactamente con el funcionamiento intrínseco de un token son muy altas de hecho en el comunicado CNMV matizaban que a día de hoy veían muy complicado que se pudiera hacer un security token exchange en territorio español por lo tanto básicamente lo que se puede deducir entre líneas de todo eso es que emisión y colocación la puedes hacer en España dentro de unos cauces pero la negociación vete fuera a hacerla ¿no? es un poco a lo que te invitaba el documento CNMV cosa que no me parece mal es un poco pilato de oye vamos a ver qué pasa aquí a futuro y vamos a trabajar con lo que ya tenemos con lo que se puede ¿por qué no hay liquidez? bueno pues a día de hoy ya hay varios exchanges que han conseguido la licencia y se están montando pero primero no se han hecho suficientes emisiones todavía no hay una gran cantidad y un gran volumen de inversores y estos exchanges todavía no tienen unos protocolos o procedimientos para acceder de forma ágil a listar un token dentro de ellos y esas burocracias que hay que pasar due diligence que van a tener que hacer etcétera tenemos por ejemplo el caso de T0 en Estados Unidos que tiene un token y es el suyo tenemos noticias por ahí de que Binance está pidiendo o se le han otorgado o está en ello una licencia para tener un security token exchange en Malta y así otros tantos y yo creo que todos los grandes si no lo hacen deben estar a punto de solicitarlo porque creo que hay un mercado que viene y que es interesante lo que quiero transmitir es que a día de hoy y siempre matizo cuando hablo de liquidez de potencial liquidez que la tecnología permite la transmisibilidad y por tanto es potencialmente más líquido pero que para que haya liquidez tienes que tener mercados o canales que hagan liquido a un activo y por otro lado tienes que tener oferta y demanda para que estos dos se junten y haya liquidez detrás del activo a día de hoy esto está en pañales y quiero matizarlo para no llevar a falsas expectativas a la gente que está entrando aquí y dice bueno está como las chicos pero reguladas meto dinero aquí y vendo cuando me da la gana puede haber problemas de liquidez y creo que es necesario advertirlo también creo que a futuro esto se debería de ir disipando con el tiempo y si hacemos otro podcast dentro de un año encantado de volver a echar la vista atrás y ver qué ha pasado en el transcurso de un año bueno lo importante es el optimismo de hablar de un año vista que no me estás diciendo hablamos de aquí 10 años y ya verás cómo se habrán disipado muchas barreras sino que las perspectivas deben ser positivas hablando de un año o si más no también podríamos medir qué tanto de porcentual de cambio habría en un año y en 10 pero bueno habiendo ya algunos exchanges abiertos por eso digo lo de un año si me dices si te digo todavía que es que no hay nadie regulado y que se lo están permitiendo por ejemplo ya creo que en Holanda han dado otras dos licencias o una o dos creo que está avanzando rápido lo único que bueno creo que durante este año lo que vamos a hacer es un análisis de daños de ver qué se ha hecho bien qué se ha hecho mal qué ching ha funcionado y qué ching no yo creo que MT-GOX en el caso de Bitcoin fue muy significativo y la profesionalización que podemos ver hoy en un Kraken en un Coinbase, etcétera que se puede discutir porque bueno todos han tenido sus problemas un más y un menos pero si comparamos la profesionalización de un MT-GOX con la que puede tener un exchange medianamente grande a día de hoy digo hay muchas cosas criticables y mejorables pero el cambio ha sido abismal yo creo que con esto va a pasar un poco igual vale en este siguiendo en este tercer punto de la liquidez tú te imaginas en un futuro un exchange tipo Binance pero de security tokens y digo Binance porque casi como que es aunque tiene fronteras quizá desde aquí no lo vemos y hay países donde está capado y está limitado pero si queda la sensación como Binance al ser un exchange muy global y el exchange grande sobre todo si te imaginas que exista un exchange que pueda acaparar gran parte del territorio mundial por decirlo de alguna manera o económico yo creo que sí o sea no creo que haya un monopolio pero sí que creo que va a haber un gran oligopolio para hacer todo esto y de hecho creo que en este juego van a entrar algunas bolsas algunas bolsas de las tradicionales creo que se van a quedar rezagados algunos pero por ejemplo haciendo así con el dedo pero creo que Nasdaq tiene un especial interés en todos estos temas hemos visto muchas noticias no sé hasta qué punto hay hype hay verdad o decir que bonito es que uso blockchain y que innovador soy o si verdaderamente detrás pero yo creo que hay un gran interés también de bolsas tradicionales y va a haber un oligopolio de exchanges desde mi punto de vista y esto haciendo una predicción a futuro creo que la emisión y la colocación se va a quedar en algo un poco más local y un poco más trato directo con el cliente y la parte más profesionalizada y economía de escala van a ser grandes exchanges entonces yo creo que sí te diría que sí vale entonces decías vamos como los cangreos hacia atrás porque ahora me vas al punto 2 que es la posibilidad de participar decías que por lo que habías comentado antes pues que era una buena pregunta porque realmente se complicaba a esto te refieres con los tickets en las colocaciones privadas de 100.000 euros que harán difícil al pequeño inversor era este punto Sí y de hecho el problema como te decía antes creo que no es tecnológico sino que el problema deriva en que cuando entramos o rozamos normativas de mercado de valores la protección al inversor que es la principal o una de las principales finalidades de estas normas más allá también de regular los mercados que haya transparencia que los mercados que no haya conflicto de interés pero una de las grandes finalidades de estas normativas es proteger al inversor final y la forma que conoce el regulador y el supervisor a día de hoy es no dejar invertir a gente que cree que se puede equivocar yo a nivel personal creo que todo esto tiene que ir a compasar de educación financiera y de mecanismos que no sean de tengo dinero puedo invertir no tengo dinero estoy limitado pero bueno a día de hoy funciona así se puede criticar no se puede criticar pero si hablamos con las reglas que tenemos creo que la forma de capar a muchos inversores si no tienes dinero y estás por debajo de ciertos rangos no vas a entrar salvo que puedas demostrar experiencias sobradas en el sector financiero etcétera de hecho yo siempre lo he dicho cuando hablamos de utility si no había tantos security pero así que hablaban de que había que empezar a meterle normativa financiera a todo esto yo decía que un core developer de Ethereum era un inversor más cualificado para invertir en un proyecto por inventarme uno de Project Golem que Warren Buffett con independencia de que Warren Buffett sea multimillonario pero Warren Buffett probablemente y no lo sé igual sí ha estudiado mucho pero creo que no tendría ni puñetera idea de todo el abismo tecnológico que hay detrás y estos tokenómicos de los que se hablaba en ese momento yo creo que hay que llegar a mecanismos más específicos de cualificación de inversores pero que a día de hoy son bastante objetivos taxativos y sobre todo muy centrados en la cantidad de capital que tiene cada uno vale el inversor digamos que se le complica el acceso en un offering pero entiendo que más allá del offering o sea se ha acabado el offering y se ha colocado todo lo que se tenía que colocar después habrá vida para el pequeño inversor digamos sí dependerá un poco de qué tipo de mercado se haya creado cómo están regulados qué tipo de licencias tienen qué limitaciones a retail hay por detrás creo que también si se profesionaliza y empieza a seguir un poco el camino del sector financiero pues habrá intermediarios de tipo fondos de inversión que es lo que tú inviertes en un fondo que tiene unos riesgos relativamente bajos pero que parte de su paquete de portfolio podría ser un producto de alto riesgo entonces igual el acceso a inversiones cripto es indirecto y por tanto tiene más cabida por otra vía no lo sé la verdad pero yo creo que sí que va a haber más vida para el token obviamente después de la emisión si no no tendría sentido que existiera y que va a haber canales para que esto se entre pero que las limitaciones creo que van a ser casi las de siempre con independencia que la vocación va a ser un poco más internacional para la vida del token es que entonces si no sigo con el cangrejo y me paso al punto 1 esa parte de la inmediatez ¿no? si si fuera tan limitante pues la inmediatez yo creo que sí ahí creo que ya podría casi afirmarte que tenemos ya ventajas cualitativas a la hora de hacer una emisión sobre todo desde los puntos de vista técnicos a mí que me ha tocado pues en otros mundos y también un poco indirectamente nunca estuve muy metido dentro del sector mercado de valores a nivel jurídico en la época que estaban impuestos pero sí que trataba con productos financieros la cantidad de intermediarios que existen y que tenían todo el sentido en un momento del tiempo varían yo siempre pongo este ejemplo para que se pueda entender a día de hoy los valores negociables suelen representarse mediante lo que se llaman anotaciones en cuenta ¿no? pero antiguamente y cuando digo antiguamente no te hablo hace miles de años sino hace decenas o pocos cientos de años y me hace como esa las decenas se utilizaban lo que se llaman títulos al portador donde no sé si te acuerdas aquellos bonos del Estado que salen en las películas con los maletines un bono muy grande donde salía que el titular de este bono pues tendrá derecho a una participación en una deuda soberana del Estado X y era un trozo de papel eso se evolucionó por motivos obvios a la anotación en cuenta y la cadena de intermediarios mutó hacia trabajar con anotaciones en cuenta ¿qué ocurre? que si supongamos que todos los que estamos aquí estamos en lo cierto y la siguiente evolución cualitativa son en vez de anotaciones en cuenta anotaciones en blockchain que podemos estar equivocados porque es una tecnología muy experimental la cadena de intermediarios que hay que crear alrededor de un sistema que tecnológicamente funciona distinto varía ligeramente en unos puntos y enormemente en otros yo creo que sí que hay un potencial enorme y que se facilitan muchos procesos sobre todo porque se desintermedian bastantes puntos yo siempre he creído que en temas de blockchain lo más disruptivo de todo ha sido el cambio de la concepción sobre la custodia la custodia siempre ha sido el eje del sistema fiduciario que así se llama de confianza porque hay un tercero que custodia lo que tú tienes porque no hay una manera humana de que tú lo puedas tener en el bolsillo y disfrutar de esas ventajas de servicios alrededor de lo que estás haciendo desde depósitos bancarios hasta bonos que te pagan intereses hasta carteras de inversión que tienes terceros que te las gestionan por comodidad creo que esa comodidad en algunos puntos en blockchain desaparece o se ve desintermediada básicamente la tokenización te permite volver a esos decenas y cientos de años a tener tu bono pero en lugar de en un papel que ibas con tu carpeta pues lo tendrás en el móvil en forma de token y digamos que lo tendrás lo poseerás tú y te si me permites si me permites ponerte un ejemplo muy sencillo para que se entienda por ejemplo los exchanges descentralizados y también decir que están en pañales y que hay muchísimos problemas jurídicos detrás de ellos y técnicos y de escalabilidad seguridad etcétera pero un exchange descentralizado es el ejemplo perfecto de cómo yo puedo meterme en un mercado multilateral y que se me liquide la posición sin perder la custodia hasta que recibo el activo de la contrapartida es decir eliminando un riesgo de contrapartida no dejando de custodiar mi activo en ningún momento puedo liquidar una operación en un mercado abierto hay otras connotaciones de quién es el titular real contra quién estoy operando si tiene que haber un intermediario antes o no cómo engarza todo esto con la normativa actual pero desde un punto de vista puramente técnico y de transmisibilidad es el ejemplo perfecto de por qué la custodia no hace falta para liquidar un activo sin embargo si tú te vas a una cámara de compensación o una liquidadora te están custodiando el activo mientras te lo liquidan para poder entregártelo y no te lo entregan a ti se lo entregan a tu gestor de la cartera es un ejemplo perfecto y eso pasa en banca en muchos puntos por eso blockchain tiene tanto potencial vale tengo esa sensación de mucha información en poco tiempo ¿no? sí, no y de procesar y he de decir que que creo que como puede haber pasado en otros momentos en lo que vendría a ser Crypto Twitter que sé que después de de este pod que hemos tenido tan legal y con el léxico que sobre todo tú has ido utilizando hablar de Crypto Twitter es como vulgar ¿no? pero sí que lo quiero traer aquí porque el hype que hay en Crypto Twitter detrás de las STOs creo que no acaban todos los que lo provocan o lo promueven creo que no acaban de entender de lo que están hablando realmente ¿no? y ahora aquí te voy a mencionar es que estamos hablando de el otro día me decían en una respuesta que Bitcoin y comprar acciones con Bitcoin es como mezclar una cosa que no está regulada y que nace para estar fuera del sistema con el sistema tradicional y por qué lo mezclas ¿no? y bueno no vamos a entrar en valorar sí que me encantaría hacer un matiz ahí porque creo que esa pregunta me la han hecho muchas veces y decimos de hecho como se vendían las ICO sobre todo al principio ¿no? porque antes de que se le manchase la imagen por el hype etcétera decían que bueno es la forma de desintermediar la forma en la que los PC se invertían en compañías y vamos a quitarlos de en medio etcétera y sin embargo ahora me estás hablando de que vamos a meter reguladores de que vamos a meter un whitelist en el token para que solo lo pueda transmitir el que ha pasado un KYC de un proceso de una entidad centralizada y para qué hacemos todo esto yo le doy la vuelta a la tortilla y digo pensando al revés antes se estaba hablando de blockchain permisionadas para todos si querías hacer algo medianamente regulado porque la blockchain pública es tal sin embargo ahora estamos hablando de utilizar blockchain públicas Ethereum o cualquier otra pero bueno un poco por rozamiento que tengo esta tecnología estamos hablando de hacer tokens permisionados por así decirlo ¿no? o de permisionar un poco la capa superior de una blockchain pero estar operando sobre una blockchain pública a mí eso me parece un salto cualitativo gigante ya no estamos hablando de creo mi propia blockchain privada para hacer títulos no sé si te acuerdas los casos de uso que se planteaban para blockchain 2013, 2014, 2015 y 2016 era que cada banco o cada entidad de crédito o cada institución financiera si iba a crear una blockchain para mover sus activos ahora estamos planteando si meter capas de permisionamiento de privacidad o llamémoslo X encima de la blockchain pública a mí me parece un salto gigante y es cierto que no tiene ese cáliz descentralizado y tal pero es que en el momento que nos metemos en mercado de valores ningún estado en su sano juicio va a permitir que una acción de una compañía regulada en el estado donde la quieres emitir se represente en un token entonces vas a perder toda la seguridad jurídica y salvo que seas capaz de crear una DAO totalmente perfecta que podríamos discutir ahora sobre tal porque una DAO al final en algún punto tiene contacto con el mundo exterior y volvemos a las mismas problemáticas jurisdiccionales entonces mi reflexión final es cierta la afirmación de que estás centralizando cosas que inicialmente se prometieron descentralizadas pero estamos operando seguimos operando sobre la blockchain pública para hacer esto y a mí eso me parece un salto enorme ¿por qué? porque aunque estemos lo que estamos intermediando son los puntos tangenciales alrededor del núcleo pero el núcleo si sigue siendo una blockchain hace todo más fácil es un poco como el fenómeno de las APIs es decir puede intermediar operaciones pero como todos vamos a hablar el mismo idioma el mismo lenguaje etcétera vamos a operar con la misma blockchain creo que facilita enormemente que actores muy pequeños puedan operar si tú miras cómo funciona la creación de un banco la creación de una agencia de valores de una sociedad de valores de un gestor de carteras hay mucha intermediación procesos internos y tal el hecho de operar sobre una blockchain pública lo democratiza mucho con independencia de que el usuario final no interactúa con el usuario final a otro punto del planeta siempre va a haber algo de intermediación pero mi reflexión es un poco esa y está genial porque le añades ese es el punto interesante de todo pero yo solo quería acabar de decir de esto de sobre todo estas vistas más cyberpunk de esto es anti todo y no debería mezclarse con las cosas que son pro normativa que es que aquí con las es tío estamos hablando de lo que tú has dicho en dos ocasiones en el podcast que no es disrupción es evolución es tratar de ponerle ese 2.0 a una cosa que llega existiendo muchos años que tiene que seguir existiendo y digamos que facilitar pero que va a funcionar igual que funciona ahora de manera lenta y oxidada porque digamos que todas las piezas legales han de seguir funcionando y bueno que digamos que no es tan bonito y que ese hype que intentan empujar y hay proyectos ahora mismo que se han financiado con Icos que seguro que conoces que ahora mismo ha habido uno que justo ha lanzado una plataforma en el que te promete que en 5 clics puedes montar tu tu STO en el que no, no que te digo una cosa que lo hice yo lo he probado yo lo he hecho y en 5 clics ellos me dan una STO o sea me dan me dicen que yo ya he montado una STO incluso defino el nombre del ticker la cantidad y claro y después de haber escuchado todo esto que obviamente cuando preparaba todas las preguntas que te quería hacer pues ya me daba cuenta digo bueno esto no está sujeto a nada bueno aparte de eso de que ellos probablemente se exoneraran de toda la responsabilidad de todo lo que te pueda pasar a ti no he hablado de una cosa en el podcast que creo que es muy importante y que siempre pasa desapercibido y es que además de este prospectus o folleto también suele haber un contrato de compra-venta cuando tú vas a comprar un valor que justifica que tú fulanito o meganito has comprado tal cantidad de bonos convertibles o de títulos al portador o de equity o de lo que sea en una compañía y luego además suele haber un desglose de condiciones contractuales bajo las que tú inviertes ese clausulado es importantísimo por ejemplo imagínate que lo que tokenizas son salvando además muchos temas legales que hay que resolver para tokenizar acciones de una compañía tokenizas acciones de tu empresa y no prevés que pasa en caso de que alguien la quiera comprar o de que la mayoría de acciones te quieren vender un solo inversor de un solo token te podría fastidiar una ronda de inversión una ampliación de capital etcétera si no has previsto muchas cosas contractualmente por eso digo que que una plataforma te ofrezca haciendo en 4 clics el STO es como si te digo que con un software te permito montarte un banco de cero vale pues igual técnicamente me puedes ayudar a montar el backend del banco etcétera pero es que hay muchísimos más temas de solvencia de regulación de pactos con parte que son muy importantes y que sin eso creo que casi no se puede y si se puede es muy irresponsable hacer un estudio de esa forma de copiar pegar un contrato y seguir un ABC si es cierto que poco a poco se homogenizarán muchos procesos y se comoditizarán otros pero siempre tiene que haber un componente de revisión manual porque hablamos de cosas bastante sensibles sobre todo porque si tu token va a estar circulando perpetuamente tú tienes una obligación perpetua con el mercado y si tú eres el administrador de la compañía que emitió el token tú eres responsable de todo lo que has vendido en ese momento yo creo que sí que es importante entender que la parte legal tiene una relevancia enorme y esto lo digo para que los que nos escuchan que sé que muchos venimos de este mundo más de criptomonedas y no tanto de del mundo financiero que lo tengamos en cuenta porque en este caso esta moneda ha subido por el hype de lanzar la plataforma que es una plataforma que podríamos empezar a pensar realmente que tiene de jugo igual lo tiene no te quiero decir de hecho no sé en cuál estás pensando porque hay varias que han hecho eso y tampoco vamos a hablar de nombres pero creo que puede tener su utilidad pero siempre ve de las manos de un abogado que entienda lo que estás haciendo y que te lo estructure bien porque igual tecnológicamente no sé de qué caso me estás hablando exactamente pero igual tecnológicamente es brutal lo que han hecho es sencillísimo es bastante adaptativo de las necesidades jurídicas de tu país que no lo sé pero la parte tecnológica siendo uno de los patas más importantes no hay que olvidar que la silla tiene más patas y que no hay que olvidarla Sí, sí Genial yo no sé si ves tú la hora pero el podcast se ha ido totalmente de mano Bueno espero que para el público sea tan distendido como para nosotros y que se haga menos yo me lo he pasado muy bien la verdad y bueno en primer lugar muchas gracias por invitarme me ha parecido súper interesante y creo que se hace muy poco contenido de larga duración ya sea de lectura o hablado creo que hablado es más fácil pero al final siempre ponerse a escribir es lento la mayoría de las cosas que leemos suelen ser pues flashes tweets artículos de cualquier prensa un poco más genérica por así decirlo pero sin embargo es difícil encontrar cosas esudas y encontrar cosas de contenido que tú estás haciendo creo que tiene bastante valor sobre todo para el que quiere profundizar a mí habitualmente cuando he dado algún curso o algo me preguntan oye ¿qué puedo leer? ¿dónde puedo empezar a introducirme? y es difícil dar contenido que esté actualizado y que te permita profundizar en un tema en concreto así que bueno en primer lugar darte la enhorabuena y segundo agradecerte tenerme aquí yo agradecerte esto que me hayas dedicado que no es fácil porque al final creo que estamos sobre la hora y media y tengo muchas preguntas que no te hago porque eres una persona apasionada yo siempre busco personas apasionadas porque creo que la pasión se transmite por las ondas de la gente que lo pueda estar escuchando en el coche y eso se nota y entonces si te la has suelto pues sé que llegaremos a las dos horas fácil no es problema por mí sino problema porque creo que que es un buen formato dejarlo aquí para así poderte invitar poderte invitar otra vez y que como seguro esto va rápido otra cosa no pero este mundo al sumarse al mundo de los tokens pues coge esa velocidad que tiene todo este mundo y va rápido y seguro que tú hablas de un año yo creo que en seis meses podremos hablar de plataformas que como quien dicen y existían y que habrán generado preguntas que te tendré que decir por supuesto Alex vente que hablamos un momento otra vez lo dicho agradecido yo a ti por todas las explicaciones tú le has puesto el punto profesional yo he intentado bajarlo a la tierra todo lo que he podido y agradecido por eso por tu momento y nada para los demás pues si habéis llegado hasta aquí os lo agradezco y nada de Alex ya habéis visto todo lo que tiene que aportar voy a pondré todos los links de Alex de tanto de él personal como ecofunding y algún vídeo que he visto que está publicando últimamente donde empieza a dar esas pinceladas de conocimiento sobre SEOs para que no quede en el lado de la no información flashe de un minuto pero lo que no da tiempo también a hacer pero yo creo que bueno sobre todo para alertar a gente de ciertos puntos que nos parecían interesantes genial pues lo dicho lo dejamos aquí si te ha parecido interesante ya sabes compártelo seguro que gente de tu entorno gente que 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 os siguen en Twitter y en otras redes sociales pues van a considerar que todo lo que nos ha contado Alex es interesante lo dicho estamos en contacto y gracias por todo Alex perfecto muchísimas gracias un saludo muchas gracias y desigualdades y desigualdades